La cooperación española manifestó su compromiso con los países que integran el SICA, del cual Nicaragua es parte con el objetivo de disminuir a través de proyectos la COVID-19 en Centroamérica. Producto de todos estos esfuerzos y de todo este trabajo conjunto, junto con la Unión Europea, decidimos también desarrollar una iniciativa que pudiera y sirviera a apoyar o frenar, minimizar las consecuencias de la pandemia. Y la Unión Europea se puso en contacto con la cooperación española para la adquisición y entrega de medicamentos y equipos de protección en sumos médicos estratégicos para afrontar la crisis. ¿Y por qué se puso en contacto con nosotros? Porque era una iniciativa que se podía llevar a cabo a través del mecanismo de la compra conjunta de medicamentos. Si me permiten, una de las iniciativas que ha apoyado la cooperación española al sistema desde hace unos años y que gracias a ese mecanismo que ha permitido la contención de costes para el acceso a medicamentos, se ha conseguido poner de manifiesto que trabajar conjuntamente y entre todos es mejor que hacerlo por separado. Gracias a este mecanismo de negociación conjunta de medicamentos, pusimos en marcha con la Unión Europea esta adquisición de entrega de medicamentos y equipos de protección por valor de 4 millones y medio de euros, que confiamos que en breve se pueda materializar. Ya sé que se han realizado las primeras gestiones desde Comisca y en las próximas semanas esperemos que sea una realidad. Cristina Aldama, coordinadora general de la Agencia de Cooperación Española, dijo que se debe realizar una valoración de los sistemas de salud para mejorar la asistencia médica. Reflexionar después de todo este tiempo, como les decía, llevamos ya más de año y medio viviendo y sufriendo esta pandemia. Estamos en un buen momento para ver qué ha pasado, cómo se ha trabajado, dónde han estado las buenas iniciativas, las menos buenas, y sobre todo hacer una reflexión y sobre todo hacer una reflexión y ver cuáles han sido las lecciones aprendidas para de aquí en adelante poder enfrentar pandemias o crisis de esta envergadura mejor preparados. Y para eso es fundamental tener espacios de estas características que nos permitan analizar y reflexionar dónde estamos y hacia dónde vamos. Y especialmente en el área centroamericana, porque se ha puesto en duda, se han cuestionado los sistemas de salud del mundo entero. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.